Y así como lo he dicho yo allá hermano, en Carlton, Georgia, los hermanos saben muy bien y él sabe muy bien que el día que, solo porque es mi hermano, pero el día de que se me vaya deslizando un poquito del ministerio pastoral, una de dos, ¿se vuelve otra vez a enderezar o va afuera? Y él lo sabe, ¿por qué le digo esto hermano? Porque el hecho de que seamos hermanos en carne, ahí no vamos a estar jugando al gato y al ratón, ¿me entendió lo que le dije? Olvídese, las finanzas son de Dios, y las finanzas de esa congregación van a ser para seguir levantando obras en Centroamérica y donde Dios nos mande. Solamente para eso queremos hermano, así es de que él está bien sabido, porque lo he aconsejado muy bien, ¿amén? Y ahora pues, si me tocó a mí después, cuando él ya agarra el micrófono, pues recibo también. ¿Por qué dirá usted? En lo terrenal hermano, Dios me ha puesto como presidente de un concilio, en lo terrenal, ¿verdad? Estamos, todo está bien organizado ya, entonces pues nosotros estamos levantando, Dios nos está dando pastores de a verdad hermano. Mira que bonito los pastores que está dando Dios, pastores rajatabla. Pues sí, porque para tener una iglesia toda mundana, mejor no. ¡Aleluya! ¡Hello! Dios no quiere una iglesia hermano que ande mundanamente, pero a que haya muchos amigos y amigas, y ahí se los dejo para que los salude el pastor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Dios les bendiga a todos! ¡Aleluya a Dios! ¡Es un privilegio! Ya me lo imaginaba yo hermano, hace ocho, nueve años, que Cristo me rescató de la droga y del alcohol. Yo ya me veía hermano, en un evento de estos. Yo le decía al Señor cuando comenzó el ministerio, cuando comencé a andar en los caminos de Dios, un día voy a predicar en una multitud. Porque yo iba a las convenciones con fraternidades donde estaba, y yo miraba como la gente cantaba y predicaba. Yo le decía al Señor un día, voy a predicar en multitud de grandes. ¡Aleluya! Y yo lo he creído, y seguiré con ese anhelo, predicando la buena palabra de Dios. ¡Amén! Mi nombre es Nahum Gómez, ¿verdad? Hermano de Noé Gómez, ¿verdad? Soy el hermano menor, me veo un poco más viejo que él, ¿verdad? Pero es que, ¿verdad? Tal vez le entré más al vicio yo que él, o no sé. Será que Dios nos lo bendeció más a él primero que a mí, ¿verdad? Pero ahí vamos. ¡Amén! ¿Verdad? Me acompaña mi preciosa, ¿verdad? Iglesia, ¿verdad? Mi esposa, mis dos hijas. Estoy casado con una sola mujer. No me he divorciado ni me he vuelto a casar. ¡Aleluya! ¿Verdad? Y me acompaña una hermosa iglesia, ¿verdad? Estamos ahí, comenzamos hace seis meses. Para la gloria de Dios, y estamos ahí en victoria, hermanos. Yo quiero, ¿verdad? Darles primeramente las gracias a Dios por permitirme estar en esta campaña. ¿Verdad? Adorando y bendiciendo y glorificando el nombre de Dios. Déselos fuente. Si es para Dios, déselos fuente, amados hermanos, pero como gloria a Dios. Con palmas y gloria a Dios. ¡Aleluya! Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores, que a ratos está muriendo en este lugar. Santo es Jesús. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya 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 a Dios! Y el Señor está haciendo cosas grandes. Se ha levantado el brujo, el hechicero, el envidioso, el satalista. Amado hermano, es el amador del mal. ¡Aleluya a Dios! Pero con nosotros está Cristo. ¡Aleluya a Dios! ¡Amén! ¿Cuántos hay de Cristo acá? ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¿Cuántos hay de Cristo? ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! Y el que no participó, participe a la próxima. ¡Aleluya a Dios! Tómese en cuenta a la próxima. Diga, yo quiero participar. ¡Qué hermoso es, hermano! Mientras, cuando haga la voluntad del Señor. ¡Sí! ¡Aleluya a Dios! Usted va a hacer algo y relegando, no lo haga. ¡Amén! Pero si usted hace algo, con poquito que haga, Dios lo recibe. Porque podrá hacerlo mucho, pero con altanería no se vale. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Yo le voy a pedir a los hermanos, ¿verdad? Que me acompañe a la iglesia de Canto, que ellos pasen. Que no se me quede ni uno. ¡Amén! ¡Aleluya a Jesús! ¡Amén! Que no se me quede ni uno por ahí sentado. Que pasen todos los hermanos. Comenzamos en diciembre, hermanos. Por ahí nos sacaron de donde estábamos, hermanos. Y ahora estamos en victoria. ¡Aleluya a Dios! ¡Amén! Comenzamos con nueve. ¿Verdad? Yo y mis tres. ¿Verdad? Mi esposa, mis dos hijas, mi suegra. ¡Amén! Con nueve. Y de los nueve, se nos fueron cuatro. Y quedamos cinco. ¡Amén! Y de los cinco, estos son. Como se nos quedó, se nos quedaron, ellas siete. Más. Una familia de cinco. Y otros dos jóvenes. Que hace poco reconciliaron ellos. Pero esta es la hermosa iglesia que estamos pastoreando. ¿Verdad? ¡Aleluya! Santo es el nombre de Dios. Y yo le he creído al Señor. Porque el Señor nos ha dicho que nos entregará gente humilde. ¡Sí! Nos llevará gente, amados hermanos. De otros países, llegarán ahí. Gente que le guste adorar a Dios. ¡Aleluya! Gente que le guste glorificar su nombre. ¡Sí! Allá se me quedó también mi cuñado. Allá andan cuatro también. ¡Sí! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya a Dios! Pero Dios está tratando con ellos. ¡Aleluya a Dios! A la vigilia van ellos, hermano. Les gusta ir siempre a las vigilias. ¡Aleluya a las campañas! ¿Verdad? Pero Dios va a ir tratando con ellos. Dios me lo bendiga. A todos. Nuestro hermano Eduardo. El hermano salió de trabajar el día de ayer. Y se vino, hermano, con todo. ¿Verdad? Y aquí está. Dios me lo bendiga. ¿Verdad? Esa pisa así. Él no se ha estado congregando. Pero desde ahora yo le declaro que él se va a congregar con ellos. Aparte de que trabaja conmigo y le tengo un gran cariño, un gran respeto. Yo le digo, hijo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No es porque él sea pequeño. Sino que yo le respeto a él. Y él me respeta y me dice, papi. ¡Aleluya! 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 ¿Verdad? ¡Gloria a Dios! Y de la amistad que tenemos, pero yo le pido al Señor que lo salve. ¡Aleluya! Y hoy es el día que se lleve a Cristo en su corazón. ¿Amén? ¿Verdad? Dios me lo bendiga a todos. Y tomen asiento, por favor. ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Maravilloso Jesús! ¡Aleluya! Dios bendiga al primo Wilmer con su familia. Dios lo bendiga. ¡Amén! ¡Amén! Dios bendiga, ¿verdad? La familia de mi esposa, Miguel. ¿Verdad? Que está por ahí desde Maryland de Washington. Ellos vinieron. Y espero que no nos hagan venido a ver a nosotros. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Amén! ¡Aleluya a Cristo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! gloria a Dios gloria a Cristo aleluya con las manos buscando y con la boca alabando a Dios Dios bendiga al pastor Jeffrey lo amo hermano Jeffrey porque mire que pastores que prediquen la verdad hermano son pocos el pastor es que lo que le gusta es esto el billetillo y lo suben al altar como están desnudos pero como es que hay 10 más más no va a subir y esto va para todos porque estos videos se ven hermano creo que a todo el mundo porque con esos esos miles hermanos desde views que tienen no creo que solo nosotros se valen la vista ahí hay incluido muchos lo tienen si hay algunos que todavía no lo he encontrado ayúdenle hermano ahí y el que no tiene Biblia préstensela por hoy pero que mañana compre una amén y si no quiere que se le olvide la Biblia cómprenle un forro porque hay muchos que compren el forro más mejor del iPhone hermano para que no lo traje si es verdad es verdad y la Biblia anda toda por vos hermano ahí en la imagen en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo leo la palabra y dice así a Jehú hijo de Ninsi un giras por rey sobre Israel y al Liceo hijo de Zafá de Abel Meola un giras para que sea profeta en tu lugar y el que escapara de la espada de Asael Jehú lo matará y el que escapara de la espada de Jehú el Liceo lo matará y yo haré que quieren en Israel siete mil cuyas rodillas no se han doblado no doblaron ante Baal y cuyas pocas no lo besaron partiendo él de allí halló a Eliseo hijo de Zafá que haraba con doce yuntas delante de sí y él tenía la última y pasando Elías por delante de él echó sobre él su manto oremos de mi doctor Padre de Gloria te doy honra y gloria Señor porque tú eres bueno Padre tú me has llamado Señor Jesús de lo lejos Padre amado Dios mío Señor para predicar tu palabra Padre amado Dios mío Señor Padre a ti te ha placido Señor Padre ayúdame a hablar tu palabra con denueve y autoridad Señor Padre cada palabra que salga de mi boca que tú quebrantes Padre oh Dios mío Señor eterno todos poderíos satánicos Padre todo corazón duro ahora Padre amado quebrántalo del nombre tuyo Señor Espíritu Santo sopla aliento Señor Padre esos huesos muertos levántalo Señor la autoridad que tú has dado Señor a tu pueblo Padre que la vuelvan a retomar nuevamente cordero de Dios mientras yo hable tu palabra Señor tú seas edificando los corazones la vida la mente Padre yo estoy en tus manos Señor Jesús yo sin ti no soy nada toda palabra que salga de mi boca sea tu palabra Señor quita lo humano lo carnal Padre amado y vuélveme espiritual Señor en tu nombre Padre amado en esta hora en el nombre poderoso de Jesús te pido y te doy la gloria y la hoja amén y amén puede tomar asiento con un gloria a Dios fuerte no se siente no se siente amado hermano en la alabanza no se siente deje que la alabanza fluya que la alabanza salga de usted diga al Señor yo vivo Señor porque tú vives en mí recupera la unción que Dios te ha dado o recupera amado hermano lo que Dios ha puesto en nosotros mientras nuestro hermano Jeff el pastor Jeff estaba aquí hermano testificando yo le decía Señor gracias porque tú ya nos predicaste esto es una confirmación más de lo que Dios me estaba dando la palabra porque amados hermanos ahora en día se están moviendo amados hermanos espíritus de lo más profundo de las oscuridades y hay muchos amados hermanos que todavía no se están dando cuenta como están caendo hay muchos amados hermanos que se creen tan espirituales que están dejándolo de Dios porque se están volviendo los carnal otra vez hay muchos hermanos que ya perdieron la autoridad de Dios hay muchos que ya perdieron lo que Dios les estaba dando pero el Señor en esta noche dice recupera lo que Dios te había dado ven y levántate y ven a ver porque yo te quiero bendecir porque yo te quiero dar nuevamente ese espalda ese escudo yo te quiero dar nuevamente ese manto que yo le di a Eliseo yo lo quiero entonces usted tiene que levantarse y decirle oh Señor yo quiero ese manto oh Señor yo quiero un ciego oh Señor yo de aquí para allá quiero trabajar en tus obras oh Señor yo de aquí para allá yo quiero ser obediente al pastor oh Señor amado ayúdame porque mira hermanos se nos ha levantado una cosa se nos ha levantado porque ahora usted ve que cada uno de nosotros cuantos tienen compañía aquí hermanos propios que trabajan para ustedes propios ajá levante la mano sin pena yo tengo mi compañía yo la tengo yo trabajo levántemela levántemela ahí si si ténganla ahí no le voy a pedir solo levántemela y ténganmela levantada de ahí todos trabajan para gente verdad bueno sabes que es lo que está pasando ahora que el dueño de las compañías hermanos se ha levantado en ellos un afán por tener tanto dinero que no quieren darle lo que es de Dios no quieren darle el tiempo de Dios pero hay muchos que están todavía que no tienen compañía que se están levantando pero para criticar al que tiene hay muchos que se están levantando para criticar al pastor porque el pastor él no paga renta y él no trabaja es que el pastor ¿quién lo mantiene? es que el pastor ¿quién le da de comer? si usted fuera a la casa del pastor amado hermano donde se sea él tiene agua él tiene alimento pero ¿quién le da eso? se llama Jehová de los ejércitos porque le sirve y le diró así tiene que ser cada uno de nosotros respactarnos de Dios a recostarnos de Dios y no los que tenemos las posiciones no nos van a salvar pero muchos se están yendo se están recostando hermano en lo que tienen no están a tiempo completo en la iglesia porque están en el trabajo y esto es para todos esto no es solo para el que tiene compañeros esto es para todos y aquí me incluyo yo también pero uno hermano tiene que poner un límite porque Dios a nosotros nos ha dado un siú la Biblia a mí me dice que nosotros somos real sacerdocio una mansión santa un pueblo adquirido por Dios pero no es poco amado hermano que el diablo nos esté pisoteando el diablo nos está amado hermano tocando en la mente y nos está tocando el corazón de ese viejo pastor de ese pastor acomodado allí y tú le das los diables las ofrendas suéltelo que es de Dios no se limite con Dios porque Dios cuando usted le da le da completo Dios no se limita Dios no se limita cuando venga la iglesia venga a orar cuando venga la iglesia venga directito a este altar y cuando se levanta mire hermano allá en la iglesia donde estamos nosotros pastoreando había una legión de demonios que Jehová no reprinda y el señor me dijo hay cuatro y se los voy a mentar por nombre espíritu despiatorio hermano hay muchos que vienen a ver si usted trae la capa que Dios le ha dado hay muchos que vienen a ver si todavía el manto que Jehová le puso a usted todavía está resplandeciente hay muchos que todavía están mirando o no que el manto de este ya se ensució porque yo allá lo miré robando muchos andan criticando porque su manto solo anda de arrastra usted siga adelante hermano aunque usted ande con los pies ya caído de mar usted siga adelante usted no mire para atrás usted siga adelante déjenos que critiquen porque Jehová pelea por usted y cuando Cristo pelea por nosotros se levante quien se levante la victoria es nuestra usted no le preocupe amado hermano quien ande hablando de usted usted preocúpese que usted cuando Cristo venga usted se ha levantado pero usted no se llena de amargura su corazón pensando es que quien habla de mí hay que hacer lo que hable mientras ellos hablan nosotros estamos en victoria mientras aquellos van bajando nosotros vamos subiendo cuando el diablo trae la leche yo ya tengo ya el queso adelante que se revuelque y usted siga adelante buscando el rostro de Dios pero hay mucha gente hermano que Dios lo va a sacar como sacó el pastor hay mucha gente que está cómoda y Dios lo va a sacar mire lo que le pasó a Eliseo él está varando él está varando y mientras él está varando amado hermano dice que pasó Eliseo y le tiró el manto que significa el manto unción de Dios que significa el manto un respaldo de Dios que significa el manto la autoridad de Dios hombre y mujer remándese ahora y no pierda la autoridad que Dios le ha dado tanto el hombre en su hogar como la mujer también la unción de Dios no hagas que el diablo se meta en tu familia y adelante con tus hijos los jóvenes se están perdiendo ¿sabe por qué? porque el papá dice ay que el papá está grande él se sabe iluminar que haga lo que él quiere y están haciendo lo que ellos quieren yo tengo mis dos hijos una de 20 y una de 17 pero ellos no hacen lo que ellos quieren en mi casa les digo yo mientras están en mi casa se van a sujetar a lo que yo les diga pero si ustedes empiezan con sus vallas se me van y buscan a ver quiénes de renta o ve cómo hacen ustedes las de 20 años miren hermanos me van a decir aquí que soy un padre muy extremista muy al extremo pero yo la más grande hermano desde cuando ella empezó a ir a la escuela desde que estaba en kinder nosotros la acostumbramos que a las 7 de la noche ella iba a acostarse y ella tenía yo le había comprado un intento cuando yo andaba en el mundo yo la acostumbré que el intento lo iba a conectar antes de irse a acostar y así como la ve ella a 20 años a las 11 de la noche ese teléfono lo va a dejar donde nosotros estamos durmiendo pero ahora hay jóvenes que son las 2, 3 de la mañana y juntan sus teléfonos padres levántese a vigilar sus hijos porque están perdiendo la autoridad que Dios les ha dado están perdiendo el mando que Cristo ha puesto con ustedes lo están perdiendo en sus hijos han dejado meter amado hermano al enemigo fácilmente pero el Señor te dice levántate y recupera ahora lo que Cristo te ha dado recupera ahora lo que el diablo te ha quitado es tiempo que lo recupere si ya estás a punto de perder tu esposa levántate en esta hora y pidele perdón levántate en esta hora y pidele perdón y dile perdóname por lo que yo te he dicho si estoy perdiendo mi familia hoy me voy a levantar y le voy a decir que hablo mentiroso mi familia es mía Cristo me la ha dado tú no puedes quitarme mi familia levantese hermano dé un paso porque yo sé que más que alguno hay aquí que está a punto de perder su esposa levántate la mano el que tiene batalla por su esposa levántela y yo quiero yo quiero yo quiero que la iglesia baje la cabeza para abajo toda la iglesia y los amigos todos y así como está con su cabeza agacha cierre sus ojos y levante la mano el hombre y la mujer que tiene problemas con su matrimonio levántela uno dos tres hay más cuatro cinco ahora dice el Señor ahora es tiempo dice el Señor que vuelvas y levántate y pelea el diablo se está levantando contra ti el diablo te está haciendo la guerra porque tú lo has dejado pero ahora dice Jehová levántate que yo le voy a dar la luz yo te voy a dar la victoria yo voy a resplandecer porque tú no estás solo tú no estás sola yo estoy contigo yo soy Jehová tu Dios que yo te guiaré yo te sustentaré yo te encaminaré por mi camino y tú vas a tener la victoria vino su esposa vino su esposa vino su esposa vino su esposa la suya vino donde está su esposa agárrala de la mano 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 maravilloso yo quiero ver la iglesia orando porque el espíritu amado hermano de distracción está entrando maravilloso eres Cristo poderoso eres espíritu santo maravilloso rey oh espíritu de Dios padre seas tú mi Dios amado ahí mi rey Jesús restaurando padre lo que el diablo quiere padre amado destruir padre o en el nombre de Jesús padre poderoso rey poderoso eres seas tú mi Dios amado seas tú ahí mi rey Jesús padre de la gloria o espíritu santo restaurando padre ese matrimonio padre el cual todo un día y listo padre amado mas el enemigo ha venido espíritu de Dios para dividir padre pero tú estás para espíritu santo para multiplicar mi rey oh maravilloso eres espíritu santo poderoso eres espíritu de Dios padre de la gloria oh bendito eres mi rey Jesús poderoso Dios padre ahí ministra padre de la gloria ministra y espíritu santo oh espíritu de Dios padre de la gloria quebranta esos corazones mi rey oh espíritu de Dios que vuelva el primer amor padre oh maravilloso eres Cristo de la gloria poderoso eres espíritu santo poderoso eres mi rey Jesús mi alma adora padre el señor se mueve de este lugar ¿sabe por qué? porque hay corazones entregados a Dios todavía hay corazones que le dijeron como los corazones del liceo dame ese manto y yo voy a seguir a Elías dígale usted ahora al señor dame ese manto y yo voy a seguir las pisadas del pastor donde el pastor vaya yo voy a ir yo voy a sujetar primero a Dios pero me va a sujetar el pastor y lo que el pastor me diga eso voy a hacer mientras esté bajo la voluntad de Dios pero muchos están recibiendo hermanos chismes de otros lados otra gente se están pasando miren por teléfono vente para mi iglesia mi iglesia aquí y hacemos lo que nosotros querramos ese pastor que está ahí muy fuerte predica ese pastor no cuida las ovejas mira hasta muchos cultos hay en esa iglesia ¿sabe por qué? porque la mayoría de las congregaciones se han vuelto católicas hoy en día y aunque no adoren amados hermanos hay imágenes pero se están congregando una vez a la semana y dicen que van por el cielo ya perdieron la autoridad de Dios ya perdieron lo que Cristo ha puesto en ellos cuando vinieron con los pies de Cristo hay muchos que se están yendo para el mundial otra vez y ya no quieren regresar hay muchos que el Señor los ha sacado de Egipto y los ha traído a una tierra que fluye leche y miel pero se están regresando otra vez allá amados hermanos a adorar a las imágenes están yendo con solda andrujo y hechicero donde se mueve todo amados hermanos el poderío satánico pero Cristo en esta hora viene a rescatar un pueblo a Virginia Cristo viene ahora ay Dios mío Señor oh cordero ay Dios mío Señor amado hay que que están sintiendo unción de Dios hay unción en este lugar hay poder de Dios corriendo hay poder de Dios ahora el poder de Dios se está metiendo ay Dios mío Señor amado donde no estaba ay Dios mío Señor alabia a Dios alabia a Dios alabia a Dios alabia a Dios agarre un hermano de su mano y ya era la unción que le dio el hueso muerto el muerto se levantó cuando tocó los huesos del liceo cuando hay un hermano muerto toquelo agárrenlo 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 y que se levante en el espíritu agarre la mano un muerto agarre la mano que está a su lado agarre la mano que está a su lado agárrenlo agárrenlo el espíritu el espíritu de Dios ahí está el poder de Dios ahí está ahí está el poder muchos no han entendido agárrenle la mano al que está a su lado y díganle levántate levántate porque Cristo quiere ayudarte Cristo te quiere ayudar hay muchos que no reciben la bendición porque no se dejan ayudar hay muchos que no son liberados ¿saben por qué? porque están peleando con ellos mismos están amados hermanos con la fuerza de ellos porque unos son gordos unos son grandes unos son fracos y son fuertes y de eso yo puedo pero aquí nada podemos hacer si no es la voluntad de Dios poder de Dios poder de Dios hay poder de Dios en este lugar el Señor escogió el IC donde él estaba trabajando pero al ICE no le importó dejar aquella yunta de bueyes al ICE no le importó incluso el ICE dio una ofrenda y mató a madre para que o jueyes y dio a comer hacia lo que usted tiene que hacer ahora si a usted le está estorbando una cosa después de ser ella désela a Cristo y díganle oh Señor aquí estoy yo te entrego que me esté que me esté estorbando si es el Chile que me esté estorbando entréguenlo al Señor si es la portografía que me esté estorbando entréguenlo a Dios si son los preitos en su hogar entréguenlo a Cristo pero así hermano hay muchos que quieren ir al cielo quieren ir al cielo así suavecito hermano que no cueste y en su mente o tal vez lo ha cruzado por su hogar yo quisiera ser como Elías yo no quiero ver muertos pero los muertos nuestros reyes de los cielos los tibios ni los cobardes nada los aguados no aquí va a entrar fuego de Dios fuego de Dios el Señor está buscando adoradores que le adoren el Espíritu y en verdad que cuando venga por esa puerta sienta cuando Dios está en este lugar administrando yo cuando llego a la iglesia amado hermano yo cuando pongo los pies de la puerta yo siento aquel unción de Dios que nos está esperando pero también se siente aquel poder de las tibiernas que se está también apoderando del pueblo de Dios se está apoderando de la mente se está apoderando de los corazones se está apoderando amado hermano de todo el ser del ser humano pero los que creemos seremos como el monte de la ciudad no caeremos sino que permaneceremos siempre fiel en Dios hermano Cristo viene pronto el viene pronto yo se lo voy a decir el viene pronto ¿sabe por qué? porque Cristo ya puso un pie abajo así como lo oye yo sé que el Señor les habla aquí y el Señor les viene administrando y les viene diciendo lo que lo que quiere pero allá nosotros lo que se mueve aquí se mueve allá también nosotros hemos tenido cultos ayer hermano que el Señor nos ha dicho así como estoy con el siervo mi hijo no es así estoy con ustedes también así como yo estoy cuando él fue allá a más de más de los ángeles California él nos dijo yo sé que mi hijo está allá recibiendo palabras yo le estoy dando palabras aquí en California y yo los estoy levantando a ustedes también en carto porque el Señor está donde quiera él en donde nos busquemos ahí está el Señor si usted lo busca amado hermano debajo de la cama ahí está el Señor si usted inclina su frente y le dice Señor aquí estoy háblame Padre amado el Señor lo va a tocar porque el Señor se mueve donde lo claman pero si usted no lo clama hermano no se vista que no va porque hay muchos hermanos que ni a ver donde está el Señor porque lo que decía el pastor el jueves hermano eso me pasó a mí hace como seis años estaba en una lucha y una prueba y le llegué a decir yo Señor Señor yo creo que Tú no me amas Señor yo creo que Tú no estás conmigo Señor porque ya no te siento Señor ya no siento poder tuyo sentía que la prueba y la lucha me estaban agobiando sentía muerto y me dijo Señor no digas eso porque yo estoy contigo cuando Tú caminas yo ando contigo hermano cuando usted camina el Señor anda con usted en las pruebas y la lucha el Señor anda con nosotros lo que pasa es que nosotros cuando tenemos dinero somos felices cuando tenemos el carro del año somos felices cuando yo tengo mi novia más bonita del mundo yo soy feliz pero Cristo te dice sé original porque Tú no dependes de la mujer Tú dependes de Dios yo sufrí con duras hermano que usted no tiene idea yo llegué a aguantar hambre hermano dos días completo porque yo estaba metido mucho en el vicio mi esposa aguantó mi hija casi se muere cuando estaba chiquita porque yo no comíamos tres días sin comer hermano y cuando llegamos a comer sopitas y frijoles porque todo lo que ganaba yo me lo tomaba llegamos a este país y sería lo mismo ganaba mil doscientos mil trescientos dólares pero el lunes no tenía nada maltrataba a mi esposa ella iba a la iglesia yo le decía con esas faltas a ver al pastor con esas faltas largas a enamorarse a ver de quién va yo la maltrataba yo la insultaba yo le decía parece vieja de cincuenta setenta años yo no lo quiero así póngase pantalón porque usted con pantalón se ve más bonita y ella siempre se levantaba iba a la iglesia y no le importaba si yo me iba el viernes y regresaba hasta lunes en la mañana porque yo la dejaba ahí en el apartamento y yo me iba para la calle con mis amigos tres días a la semana hermano por diez años cuánto tiempo ha resistido usted con su matrimonio siendo golpeado el señor le dice en esta hora resista y persista porque pronto viene la victoria a la mujer no se le pega a la mujer a una mujer a un ciego de Dios uno no tiene que levantarse contra ellos ¿sabes por qué? yo me quise levantar con mi esposa un 13 de enero del 2014 ¿sabes qué me hizo Jehová? ¿lo quieren saber? me dejó en silla de rueda impálido no llegué a subirme a la silla de rueda pero siendo yo un mundano y él me dijo ¿quieres esta silla de rueda? ¿o quieres estas tres mujeres que hablan aquí? tres mujeres vestidas hermano como rameñas enseñando las pechugas labios bien pintados el pelo cortado y me dijo ¿qué es lo que quieres? y el señor me pasó la pantalla y me dijo ¿quieres esto? silla de rueda y le dije a mis piernas y ahora he aprendido que contra un hijo de Dios nadie se puede levantar yo creo hermano que aquí hay una iglesia que ama al pastor ¿cuántos van a mandar al pastor? no todos son de casa ¿verdad? el que ha traicionado al pastor no es el pastor que ha traicionado es contra Dios que se ha levantado y le voy a soltar esto que el señor me decía a mí las dos semanas ahora es tiempo de clamar pero no quieren clamarme pero pronto yo les voy a enviar un castigo y me van a querer buscar y van a clamar pero no lo escucharé porque han endurecido el corazón hacia mí y ramacata a la maya cuando digan ay yo no los escucharé dice Dios pero mis ojos estaban puentos pero no los escucharé porque me han dado la espalda ¿saben por qué? porque muchos vienen a la iglesia criticando al pastor muchos vienen a la iglesia criticando a los hijos del pastor muchos vienen a la iglesia criticando a los diáconos muchos vienen criticando hermanos y vienen arrastrando ese espíritu de crítica a la iglesia pero el señor no quiere eso si el señor nos ha unido aquí a vosotros a todos los que estamos aquí es porque el señor quiere nos soque nosotros nos paremos firmes en los caminos del señor pero nos está dando una advertencia a todos la iglesia de él hoy es tiempo de levantarnos hermanos y no mirar los defectos de los demás cuídense y usted y guándese para Dios yo le voy a decir que yo aguanté amado hermano casi ocho años hermano que yo miraba el pecado a mi cara y yo le decía al señor yo me quiero ir yo no quiero yo no aguanto y me dijo te me están aquí porque aquí yo te he traído y de aquí te voy a formar porque yo te voy a llevar a otro lado vean lo que pasó el pastor Jeff esto no es fácil pero el señor lo llevó a otro lado el señor le entregó un manto a Eliseo cuando Elías se fue pero no era para tenerlo guardado la Biblia dice que Eliseo lo puso en práctica también y dijo lo que tenía Elías yo lo tengo lo quiero también y dice que tiró el manto sobre las aguas y el agua se partieron ¿por qué? porque era la unción de Dios no era la unción de Elías hermano es el poder de Dios el que cae sobre aquel que busca y adora su nombre tenemos que recuperar hermano lo que hemos perdido porque este no es tiempo de estarlo perdiendo ya mirando los defectos de los demás porque si usted mientras usted está mirando y está juzgando su alma se está perdiendo porque mientras tú criticas a otro te condenas a ti mismo y el señor dice basta ya porque los amo le vengo hablando así porque los amo hermano ya hermano ahí hay que dejar mire espíritu de soberbia espíritu de exabélico viene arrastrando las iglesias un espíritu de acá hermano que la mujer está mandando al hombre tanto en la casa como en lo espiritual ahora la mujer es la pastora de la iglesia ahora no es el pastor ahora es la pastora y la pastora dice esto se hace esto va a ser dejemos de que Dios trabaje con nosotros dejemos que Dios trabaje con sus leyes por eso el señor ha levantado pastores evangelistas el señor ha levantado obreros en cada congregación y dejemos que ellos trabajen porque si nosotros nos levantamos lo vamos a arruinar todo hermano lo vamos a arruinar dejemos que Dios trabaje en nosotros vamos a contritar al espíritu santo y el espíritu santo nos va a abandonar y que va a hacer usted sin espíritu santo quien conoce el guarumo acá el que es hondureño conoce el guarumo un árbol que tiene un corazón podrido por dentro cuando usted le mete fuego en una punta sale humo en la otra punta hay hermanos que el señor les ha puesto ese manto de fuego de poder en su cabeza pero por sus pies a lo que está saliendo hermano ya es lleno hermano yo le estaba diciendo a Dios que no yo no quería ser pastor ahí está el pastor el pastor el pastor me dijo usted no quiere ser pastor pero va a ser hermano como cinco años entonces no le gustaría trazar palabras de Dios diciendo que está bien así es verdad donde está ahí se siente bien pero yo sabía porque le decía que sí hermano yo no estaba bien ahí donde estaba pero yo le decía que sí porque Dios me decía aquí te he traído van a pasar trenes por encima de ti porque yo te he traído aquí pero de aquí te voy a sacar y te voy a llevar y vas a ver mi gloria hay muchos que el señor que tiene que dar el trabajo que tiene y buscarse otro para seguir trabajando en la obra de Dios no se acomoden las cosas de la tierra usted tiene que poner un calendario para Dios usted tiene que poner la hora para Dios el tiempo para Dios usted no tiene que hacer amado hermano arreglos con nadie en el tiempo del alabanza y la adoración en el tiempo de culto usted no tiene que hacer el negocio con nadie porque el diablo se está queriendo meter a quitarle la bendición para que usted no venga al culto ¿cuánto no le ofrecieron a usted esta tarde? vamos a ver mi chavo el que tenemos por ahí ¿sí o no? vamos a ir allá allá donde andan las patinetas a los jóvenes vamos a ir a patinar ahora hay un concurso de patinajes a los que les gusta va a ir en polio allá va a ir muchas mujeres va a ir cervezas de gratis ¿cuánto no le ofrecieron a usted para que usted no viniera a la iglesia? ¿por qué? porque el diablo se anda poniendo en lo que Dios ha puesto anda queriendo quitarle el gozo hermano y la Biblia a mí me dice que el gozo de Dios es mi fortaleza usted tiene que recuperar lo que ha perdido si usted ha perdido dinero no crea que usted no va a recuperar esos 10 mil señor le va a dar más pero si usted se pone con Dios porque yo me acuerdo que yo hermano antes de ir a los pies de Cristo no pasaba de 2 mil dólares en la cuenta aquí en este país no pasaba compré el boleto tres veces bien borracho para irme para Honduras tres veces y estoy delante de Dios que no que no que no no estoy contando mentiras y me decía el señor aquí está su número de vuelo número de silla y esto es todo usted va a salir a tal hora y va a llegar a San Pedro a tal hora niño contento borracho hermano y mi esposa no me decía nada porque ella yo la estaba maltratando yo estaba dejando lo que Dios me había dado a mí lo estaba dejando a un lado yo le estaba diciendo Dios yo no quiero eso que tú me dices yo no lo quiero así hay muchos que dicen yo no quiero eso hay muchos que el diablo les ha cerrado la voz y no quieren hablar en lengua hay muchos que el diablo los está derrotando hermano no se quieren levantar pero este tiempo que se levante y hables esa lengua que Dios te ha dado porque Dios les ha dado lengua de fuego el señor ha puesto un manto precioso en su cabeza que aunque venga lo que venga nadie se lo puede arrebatar pero hay muchos que lo están perdiendo ya hermano y lo compré el boleto y le digo yo voy con dura y borracho ya cuando se iba a llegar el tiempo de mi vuelo hermano me llamaban señor come su vuelo ha sido cancelado por falta de fondos en el dinero decía yo bueno pero yo tengo dos mil dólares vamos a ver que no tengo que no tengo dinero chequeaba mi tarjeta y estaban dos mil dólares y usted va a decir pero que será la mano de Jehová estaba conmigo porque Dios no era cristiano pero los ojos de Dios estaban sobre mí ¿sabe por qué? porque había un pastor orando por mí yo tenía un papá en Honduras orando por mí yo tenía mi familia orando por mí yo tenía una iglesia orando por mí yo tenía mi esposa orando por mí y se me pierda y uno por mí ¿sabe por qué? porque nosotros somos bien valiosos delante de los ojos de Dios nosotros tenemos un valor que es incomparable amado hermano nadie nadie nos puede comprar a nosotros pero el diablo nos anda ofreciendo cuanta riqueza hermano copiándole a Dios él copia y va a poder decirte como el diablo copia hermano me habló el señor y me dijo déjate de tu esposa porque no te conviene en la voz del diablo porque ¿sabe por qué? porque el diablo vino a matar hurtar y destruir pero más Cristo vino a dar vida y vida en abundancia porque él es el pan de vida yo soy el rey de reyes y señores, señores dice el hermano de los ejércitos pero como el manto ya se lo dejó quitar Dios me dijo esto y esto ya no tiene manto ya se dejó quitar la unción de Dios y toda bulla que escucha en la noche dice el señor me dijo el señor se movió allí tal vez está coacito con los que andan abajo yo escuché que el señor se movía abajo del pez y empiezan hermano a reprender por el ratoncito abajo siendo muy echeado porque ha perdido el discernimiento de espíritu ha perdido la unción de Dios ¿sabe por qué? porque se está volviendo al mundo otra vez pero el señor dice en esta hora levántate y recupera lo que estás perdiendo levántate y resplandece porque la luz de Cristo ha llegado a tu vida estamos terminando y dije yo no pues yo voy por duras yo voy y lo compro otra vez borracho otra vez la compro y le digo hey usted me canceló el vuelo le dije si por mí ya es el viralismo crees que yo voy a andar deteniéndome si usted quiere dice váyase está en la casa y si quiere ir pues váyase le digo voy por duras entonces tranquilo no me quiere mi mujer y seguía yo y allá hermano señor Gómez su vuelo ha sido cancelado no tiene fondo dije yo esto no está bueno a los días me escaparon de Matara en el pueblo me rajaron los dedos de las manos me tendieron un rifle automático hermano como de 20 pies que si me hubieran disparado ahí me hubieran matado un hombre me dijo vete vamos acá vamos a hacer un trato para matarme pero Dios quería poder tener un manto en mí y ahora que yo no tengo ese manto yo quiero pelear porque Dios me ha dado una autoridad a mí y esa autoridad yo no me la voy a dejar quitar y si usted está pensando en eso en irse de la iglesia yo le estoy diciendo que no se vaya porque así como Dios levantó para matar a todo aquel que se levantara contra Dios el Señor puede levantar a otro y le puede quitar la vida a usted entonces usted no tiene que irse donde está usted tiene que ser formado de donde está porque Dios lo va a capacitar en este lugar para que trabaje la obra de Dios ¿sabe por qué? porque este es un ministerio que va caminando por toda nación este es un ministerio que va caminando de estado en estado no importa el tiempo más hermano que nos estemos pero lo importante es que se abran obras en otros lados para que el ministerio vaya caminando y que el ministerio de iglesia de Jesucristo expandiendo el evangelio deje huella la huella del pastor no es la huella del pastor Jeffrey la huella del evangelista Raúl la huella del pastor Pedro un día se va a levantar y van a andar predicando la palabra y nos dijeron no es que el pastor no es nos instruyó así el pastor no es nos dijo que esto tenía que hacerse y esto lo tenemos que hacer porque yo tengo unción de Dios diablo mentiroso si tu crees que vas a estudiar la obra de Dios no lo vas a permitir no lo voy a permitir hermano porque yo le creí a este ministerio y va a parar grande hermano lo ha querido mira ahí hay de nosotros hermano hay una de brujos como decía el hermano Jeffrey mire que yo si creí hermano yo fui a los brujos hermano yo no los niego yo visité a los brujos cuando andaba en el mundo una viejita hermano detrás de que llegó porque yo sentía que él me movía algo en la parte a cuantos han sentido que le mueve algo en la panza aparte de la lombriz hermano hay algo que se nos mueve dentro de la panza y que no queremos comer y la misma sombra de los zapatos nos asusta y uno dice y uno comienza hermano a entrar en miedo dice usted no pues yo voy a ir con una bruja por allá que adivina todo yo voy a ir y se van y hay muchos cristianos todavía que han perdido la unción de Dios pero como se le estamos viendo algo en la panza ya están empezando a ir a buscar a brujitas le están empezando a buscar al divino para que le digan que es lo que tiene y sabe que es lo que tiene descuido espiritual muerte espiritual ha llegado y empezó hermano a moverse aquí en la panza y sentía como que me apretaba de aquí y yo digo que feo esto ya me hizo lo vería esta vieja decía yo ya no me llace repasió y me fui y mandó una viejita y tras de que llego allá ay mi hijito tú tú no tienes nada y yo yo como sabe usted sabe que el diablo es como el mismo diablo hermano no lo puede y llego yo y me dice nada si tú no estás en fe tú lo que tienes es de castritis pero hay muchos hoy hermanos que se les está moviendo algo en el cuerpo pero esto si es de verdad porque han dejado entrar el diablo a su casa me la quito están embarazados de satanás y los que van a parir y hay muchos que ya están pariendo hermano hay muchos que ya están pariendo ya empieza a dar por ahí a escondidita me voy a ir ahorita que no me mira mi esposo y me voy a meter al baño y ahorita voy a ver mi novio que tenía antes lindos lindos tetemango el tapajero es mi novia que yo tenía y se cambian de nombre el perfil de Facebook para ir entrando fácilmente ahí mire de escondidita que estaban haciendo mi amor no es aquí viniendo a Cucú y tiene de perfil a Cucú hermano pero atrás de Cucú está un hombre queriendo destruir lugar porque el pecado ya viene ya está como la mujer que va a dar a luz ya está saliendo la cabecita del pecado pero el Señor dice en esta hora levántate y vuelve a tomar el manto que yo había puesto porque Cristo viene por una iglesia en santidad no les ponga atención de lo que lo dicen allá afuera hermano ojo no trague tantas palabras de las que le dan allá afuera cierren las puertas a ese teléfono cierren las puertas de teléfono ya algo le he dicho a la iglesia allá de los otros pasturianos si le van a hablar en bueno contésteme pero cuando le comiencen a hablar del pastor o de la pastora díganle si para eso tú me hablaste yo te voy a colgar háganlo hermano porque Dios le ha dado autoridad a usted pero no se deja arrastrar por el diablo que con ese el Señor va a tratar pero ahora es tiempo de levantarse y tomar nuevamente el manto ¿cuántos aquí están ya perdiendo el manto hermano? ¿cuántos? que pasen para acá los que están perdiendo la fuerza que ya no quieren venir a la iglesia los que ya están mirando amados hermanos que la iglesia es un aburrimiento que muchos cultos mucha vigilia mucho ayuno pase vamos a orar por ustedes pase aquí al frente aquel que ya está perdiendo la batalla pase adelante aquel que ya la familia amados hermanos el esposo o la esposa ya son los preitecitos por cualquier cosita pase adelante pase adelante corra 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 tome el manto tome el manto nuevamente tome ese manto tome ese manto nuevamente y pelee por él pelee y si usted viene a la iglesia a ver hermanos como los demás hermanos oran y cantan es tiempo que pase también pasele yo quiero una alabanza de fondo ahí pastor quiero yo los músicos porque yo siento que los músicos están con miedo también hermanos a muchos cristianos con miedo que el diablo los ha puesto en jaque si tú hablas te voy a suicidar si tú hablas esa lengua que Dios te ha dado yo te voy a matar y están dejando de hablar pasele pasele todavía hay tiempo hay tiempo pase aquel hermano que se siente débil aquel hermano que se siente ya sin ganas de seguir adelante dígale yo me voy a levantar y voy a tomar nuevamente ese manto que en mí hermano usted tiene que pelear lo que es suyo usted tiene que pelear por lo que es suyo no permita que el diablo le quite lo suyo usted levántese pero usted tiene que levantarse para pelear porque usted sentado no va a poder pelear hermano un soldado sentado lo único que hace es que lo despiden y lo mandan para su patria pero un soldado despide los enemigos le tienen miedo porque el soldado cuando se pone despide también agarra su espada y el sigue adelante y dice vamos a pelear con todo lo que se levanta venga pase al frente pase 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 donde están los palientes a quien que no le importe lo que vaya a decir de usted que no le importe lo que diga de usted usted cierra de los oídos a quien que habla de usted si usted se está dando cuenta que andan hablando de usted usted cierra de los oídos venga pase 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 mi alma tiene el señor que nos lleve hermano para que agarre valentía y pase adelante cuando pidieron enfermo pasen adelante los enfermos si alguno viene enfermo venga con fe que Dios la va a sanar si alguien viene enfermo venga 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 adelante el señor está aquí Cristo está aquí Cristo está aquí los varones en este lado y las damas ahí en este lado yo lo puedo avisar d beast no si devi already tu eres santo solo tu eres santo solo tu eres santo Solo tú eres sabio Estás sabiendo mi Señor Oh Señor, amén Amén, 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 amén 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 ¡Gloria! 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 ¡Gracias! 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 que se encuentre sobre mí. Mis manos levantaré y yo lo reanomaré y yo lo reanomaré en la calle y yo lo reanomaré y yo lo reanomaré y yo lo reanomaré ¡Gracias! 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 Señor, con tu poder, confícame y lábame, renuevame, espálame, Señor, con tu poder, confícame y lábame, renuevame, espálame, Señor, con tu poder, confícame y lábame, yo me siento la unción, Sincronización Andrea Oroz En este lugar Y siento por el poder En este lugar En este lugar En este lugar Señor estás aquí Señor estás aquí Y levanta conmigo Señor estás aquí Santando mi cuerpo Señor estás aquí Señor estás aquí Estabrándome Señor estás aquí Prosperándome Señor estás aquí Tocando mi ser Yo sé que estás aquí Siento la unción En este lugar En este lugar Siento la unción En este lugar Siento la unción En este lugar Siento la unción Siento la unión En este lugar En este lugar Siento la unión Prósperándome, Señor estás aquí, sanando mi cuerpo, yo sé que estás aquí, Señor estás aquí, restaurándome. Señor estás aquí, prósperándome, Señor estás aquí, canto mi ser, sé que estás aquí. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Tú crees que viviste, que vinieras a salvarme. Tú dejaste el trono para mostrarnos la cruz, de tu trono a la cruz. Y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tú crees que viviste, que vinieras a salvarme. Tú crees que viviste, que vinieras a salvarme. Tú crees que viviste, que vinieras a salvarme. De la cruz al morir, de la muerte a tu trono. Yo quiero hacer una invitación Si hay alguien que se quiere reconciliar con el Señor Aquí hay una dama que se va a reconciliar con el Señor Pero aquí hay gente que tiene que reconciliarse con el Señor nuevamente Si hay alguien que quiera reconciliarse con el Señor, pase, vamos a orar por usted Pásele, no tenga miedo No tenga miedo, la salvación está en Cristo Pero depende de usted Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Y Él está con sus brazos abiertos esperándolo, amigo Yo no soy nadie para decirle esto que le voy a decir Pero nadie le asegura que detrás de esa puerta Está la muerte esperándolo Que afuera de esa puerta, la muerte esté por usted Yo solo le estoy dando la invitación en esta hora Si hay algún joven que quiera aceptar a Cristo por primera vez Como su único y suficiente salvador de su vida Pase en esta hora Joven, Cristo viene pronto Y el infierno existe, joven Todos los deseos Todas las cosas de este mundo Se van a quedar y se van a quemar Pero no vaya a ser que usted se quede también Y venga al juicio contra usted Porque el juicio El infierno no se hizo para el hombre Se hizo para el diablo y sus seguidores El infierno existe y es real Hay fuego para aquel que se quede en esta tierra Yo le hago la invitación en esta hora, joven Que venga Cristo No piense en lo que deja atrás No piense Lo que va a ir a decir los demás Porque yo pasé por allí Usted solo venga a Cristo Porque el Señor quiere poner en usted un manto nuevo El Señor quiere darle la salvación Pero depende de usted ¿Quiere aceptar a Cristo, joven, usted? Usted Camisa blanca Sí Señor le está haciendo la invitación a usted desde temprano Porque ha visto en usted un corazón sensible Pero Cristo lo quiere salvar a usted, joven Para que usted le demuestre A los demás jóvenes Que hay un Cristo salvador Jóven Usted también Cristo le hace el llamado, los dos Señor le está haciendo un llamado en serio Porque Él lo quiere salvar Escucha lo que le voy a decir Muchos jóvenes están saliendo de su casa Las 7, 8, 9 de la noche Y no regresan Sino que están regresando Muertos a sus jóvenes Porque el callado Se quiere llevar a los jóvenes Pero Cristo le está muerto Que les hace la invitación Quisiera que ustedes se empine a Dios Se empine como unos guerreros Y enseñarles a otros jóvenes Que sean un Dios Porque el diablo vino a mandar Pero Cristo ha venido a dar vida Con la gracia Quieren aceptar Ya lo han hecho a ti Ya aceptó a los jóvenes No es duro en su corazón Y te tiene que cerrarse ¿Sabe por qué? Porque Dios te ha ofrecido el corazón Sí, se ha ofrecido Porque cuando Cristo quiere Trabajar en los otros Y nosotros Y nosotros Hay cosas de Dios Pero cuando usted Que esté en el corazón De Cristo Cristo y lo del mundo van a buscar lo bonito de lo feo, de lo bien de lo bonito, ya van a buscar a los otros parejos parejos lo desmites la vida de 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 la vida gracias por tu amor misericordia la gloria es para ti la gloria es tuya la alabanza de pertenezas que hoy a mi a mi a mi al otro joven que quiera reconciliarse va a sacar a ti quiere aceptar a ti y usted está bien así otro que quiera reconciliarse a ti la gloria es para ti señor la gloria es para ti la gloria es para ti la gloria la gloria es para ti la gloria con la gloria pero queríamos la gloria nos permitamos que te amo la gloria es para ti si el terrible el mal es para ti eso es para cada uno gracias por este amor que nos alcanza cada día gracias porque Dios ha puesto el sello pero el mío se lo ha quitado pero el Señor no quiere la verdad la gloria Gracias. Algo otro por aquí. Otro joven, otro adulto. Si no lo hay, se cierra. Gracias.